Nacho Calderón, del Tubo Gómez. Híjole, ¿quién más? Bueno, Larios, es que ya fue más reciente. ¿Me gustaba Campos? Campos, sí, muy buen portero Campos. ¿Y de los internacionales, Leff Yashin, el mejor? Leff Yashin, sí, como no. Incluso tengo una foto con él en un congreso. Me pedí que si me decía, por favor, saquenme una foto con él. Y alguien le dijo, le tradujo que yo, que era Carvajal, era portero mexicano, que quería sacarme una foto con él, que se aceptaba. Y sí, como no, luego llegó y me abrazó. Me abrazó así por mi cuello. Y con las manos que eran pegadas en el pecho. No, 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 no. No, 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 no. A mí me dio gusto estar con mis, va a convivir con él, ¿verdad? Tenía esa figura como lo bueno. Oiga, don Antonio, y cuando se tiene que retirar del fútbol… Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.